para las empresas el estudio de grafología. Así es. Porque en grandes empresas, bueno, yo he visto en el periódico que dice se solicita recepcionista, se solicita y donde contador se solicita, etc. Y te ponen diferentes puestos. Así es. Entonces la grafología te va a simplificar la búsqueda. Toda esa tarea, claro, por supuesto. En recursos humanos hay personal que está capacitado, pero si no conocen los puestos, entonces van a tener muy serios problemas porque tienen un perfil, pero al momento de que llegue el candidato y que diga, bueno, yo vengo a ocupar este puesto que ustedes están ofreciendo, pensemos en almacén. Y tú le ves características como de que a lo mejor esta chica te funcionaría bien en recepción, pues entonces tú la mandas al almacén. Porque mis recursos humanos a veces tienen la capacidad o la capacitación para tomar decisiones. O no las toman, simplemente no las toman. O no visualizan determinados rasgos de los que buscan. Exactamente. Y es aquí donde te auxilias con la grafología. Así es. Porque la grafología viene siendo tu yo verdadero. Sí. De alguna manera sí. Que no lo puedes ocultar. A ver, vamos a suponer que yo voy y solicito un trabajo y tú me vas a realizar un estudio de grafología porque yo quiero que me contrate. Ahí aunque yo vaya disfrazada para el puesto que requiero, la grafología va a identificar mi personalidad. Sí, claro, por supuesto. Ahí no hay de que me disfracé y que fui vestida de esta forma. No voy a cambiar mi letra ni los rasgos. No, ni los rasgos. Ya son tú y... Es como comentabas la vez anterior, es como tu huella digital. Así es. Es el gesto tipo, ¿no? De tu escritura. Es algo que vienes haciendo y que aprendiste durante los primeros años, o sea, de escuela. O sea, en cuanto tú empezaste a escribir, tienes ahí un gesto tipo y ahí estás definiendo gran parte de tu personalidad en tu escritura. ¿Se puede decir desde que yo estaba en el kinder cuando hacía mis gusanitos de yo tengo un amigo llamado Agustín? Ah, sí, claro. ¿Un que salta con un chapulón? Sí, los que nos ponían así. Somos de la misma época. Así es. Y hacíamos mucho ejercicio. Ay, qué bonito. Sí, claro. Ajá. Es como me tocó eso. Pero que cada quien hacía sus gusanitos diferentes. Sí. Porque había quien le ponía antenitas, quien le ponía sus patitas, y le ponías las antenitas diferentes, las patitas diferentes, y los círculos eran totalmente igual, distintos. O la forma, o la inclinación, o el tamaño. El tamaño. O simplemente la presión que ejercemos sobre el papel. Sí. ¡Gracias!